¿En qué grado estás, Víctor? Porque aquí en la institución se hacen los ciclos 5 y eso es mucho desorden, se hace trabajo en grupo y es mucho desorden, porque a mí no me habían orientado así como lo hicieron ahorita. Por ejemplo, los 10 niños huésfaro me sirven mucho, porque así como yo puedo ayudar a ellos, me pueden salir a mí también que me puedan ayudar.